Oh, bebecita, deja el orgullo atrás y limítate, escúchala a tu corazón ¿Por qué me tratas así, mujer? Dime qué es lo que ha pasado, ¿acaso tú no te das cuenta? ¿Por qué los cuentos te inventas? Si es demasiado lo que siento por ti Dime qué es lo que ha pasado, que ya no está a mi lado Deja el orgullo y vuelve por mí No importa la distancia, no importan los problemas Lo que importa es el corazón y los momentos que vivimos Recuerdo cuando te veía y te seducía Diciéndote con amor que tú eres mía Mi princesa y la dueña de mis fantasías Ay, yo no sé qué pasaría al saber que tú te irías De seguro me tropezaría buscando un nuevo amor Que encienda mi fulgor y me transmita amor Dime qué es lo que ha pasado, ¿por qué me tratas así, mujer? Dime qué es lo que ha pasado, ¿acaso tú no te das cuenta? ¿Por qué los cuentos te inventas? Si es demasiado lo que siento por ti Dime qué es lo que ha pasado, que ya no está a mi lado Deja el orgullo y vuelve por mí ¿Dónde quedan las promesas? ¿Dónde quedan los amores? Tan solo un mundo vacío pintado de mil colores E ilusiones que se encierran en mi habitación vacía Baby, dime si tu vida se compara sin la mía Pero dime qué piensas hacer Si ignorarme no está bien Como yo nadie, mujer Que te sepa ser el amor también ¿Por qué me tratas así, mujer? Dime qué es lo que ha pasado, mujer ¿Acaso tú no te das cuenta? Porque los cuentos te inventas Si es demasiado lo que siento por ti Dime qué es lo que ha pasado, que ya no está a mi lado Deja el orgullo y vuelve por mí Oh, dímelo baby Ya tú sabes que mientras pase el tiempo Vas a seguir en mi corazón Deja el orgullo y atrás ITM Immortal 2 Music Kevin Caruso Sonando diferente Sencilla y humildemente Ecuador 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 Baby Oye, dímelo DMP Aquí nosotros nos envidiamos Porque demostramos Vamos ¡Buenas thisVE! BUT Andres Por favor Casa Santiago Vamos Tenemos Tenemos os Optimos En Steel Iv uk Yup Bus Buenos Gracias por ver el video.